Un marinero regresaba Un indicio senda Más enseguida escuchó a su lorito que gritó Aprovecha que ya partió, que ya partió Mi viejo amor Aprovecha que ya partió, que ya partió Ese tontón de rabia le empezó a dar gritos Los muebles quiso hacer añicos Y allí en su jaula el lorito Como atontado se quedó Se fue a buscar a un gran amigo Buscando a su sufrir abrigo Mas tuvo allí un gran castigo En casa de su amigo yo lo que un lorito le gritó Aprovecha que ya partió, que ya partió Mi viejo amor Aprovecha que ya partió, que ya partió Ese tontón del marinero Lo informado Cerró la puerta avergonzado Tras el diablo A su abogado Mi viejo amor Aprovecha que ya partió, que ya partió Mi viejo amor Aprovecha que ya partió, que ya partió Aprovecha que ya partió, que ya partió Ese tontón del marinero Lo informado Lo informado Lo informado La 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 la, la 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 la